¿Molesto? Mientras, no le cuentes a nadie que este es mi lugar secreto. Es muy lindo. Sí, ¿verdad? Yo vengo aquí a veces a... a pensar. ¿Y se puede saber en qué estabas pensando? ¿Ahora? Sí. En, bueno, que realmente es la primera vez que estamos juntos, sin pelearnos y discutir. Si duramos más de cinco minutos, sería todo un récord. En Clara... No, de verdad. Dime. Es que siento que me apresuré con Marcia y por eso tenía esa cara. Ah. Hasta hace un tiempo las cosas estaban muy, muy bien, pero ahora tengo un lío tremendo en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por Roxy Pop. Desde que esa chica apareció, todo mi mundo me da vueltas. Me parece que me enamoré de Roxy Pop. ¿Cómo dijiste? ¿Nunca te pasó que cuando pensabas en alguien sentías mariposas en la panza? Sí, 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 bueno, eso, ¿qué es eso? No, no sé. Yo siempre, yo siempre he pensado que, que es estar enamorado. Por eso. ¿Y, y, y, y entonces? ¿Y entonces? A Marcia la quiero muchísimo, pero, ¿estuvo tan difícil? Bueno, pero, ¿por algo dicen que, que lo difícil es lo más divertido? No sé, porque jugar al fútbol en la compu es fácil y es súper divertido. Sí, bueno, depende de cada quien también. Sí, sí. Y, ¿nunca has pensado hablar este tema con Marcia y, no sé? A Marcia no la puedo dejar. No, no le puedo hacer lo que le hizo mi papá a mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué le hizo tu papá a tu mamá? Pasó que, que mi papá dejó a mi mamá. Y se enfermó de tristeza. No sé para qué te cuento todas estas cosas, porque seguramente se lo vas a, a contar a Roxy y a tus amigas y... No, Luca. Puedes confiar en mí. De verdad, prometo que yo jamás lo contaré. Es más, puede ser nuestro secreto.